Un amigo, un gran ciudadano, un gran padre de familia, sinónimos y loas de un gran abogado intelectual e integracionista, según opinan diversas personalidades sobre el doctor Mauricio Erdoce Zacasa y así lo recuerda. Nicaragua ha perdido un gran ciudadano, el que daba prestigio a la cultura jurídica de este país, tanto en América como en Europa. Mauricio Erdoce, el amigo, el colega, el maestro, pero sobre todo la persona comprometida con acercarnos a todos los nicaragüenses y demostrar que todos podemos hacer la patria mejor. Tanto el doctor Marcos Carmona de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos como el doctor Jaime Incer Barquero reaccionaron sutilmente pero también amistosamente referente a esta personalidad que dejó esta tierra el pasado jueves. Un profesional destacado en diferentes ámbitos de nuestro país, un profesional que ha dejado huellas que debemos limitar. Nosotros como CPDH definitivamente sentimos que es una pérdida significativa para Nicaragua. Un gran amigo, un gran profesional, un gran ciudadano. Nicaragua debe lamentar la pérdida de este prominente abogado diplomático y sobre todo hombre decente, caballero y amigo fiel. Como rector de la Universidad American College se dedicó por completo a estimular una educación integral, a apoyar a los jóvenes alumnos de esta alma mater para que no desanimaran y lograran sacar sus títulos profesionales. Siempre fue una persona abierta que caminaba en los pasillos de la universidad para conocer de primera mano el sentir de los alumnos y de los docentes. Fue un informe de David Quintana, Boletín Ecológico Nicaragua.